Con ceremonia y ofrendas florales, la Fuerza Aérea del Perú recordó el heroico gesto de su patrono José Abelardo Quiñones. La Fuerza Aérea del Perú también celebra sus 72 años de creación institucional. Mi capitán, José Abelardo Quiñones Montales, presente en esta majestuosa plaza, estén ustedes seguros que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, encontrándonos en una situación que ponga en peligro a nuestra nación, seguiremos su ejemplo. La ceremonia comenzó con el izamiento del pabellón nacional. Autoridades regionales y locales entregaron ofrendas florales ante la imagen del héroe. Posteriormente, instituciones militares y policiales participaron del desfile frente a la Plaza Quiñones, donde también estuvieron presentes licenciados pertenecientes a la Reserva de la Institución Castrense. El ejército peruano. Nos sentimos comprometidos, identificados con el particular sentimiento del patriotismo en esta heroica ciudad de América. El ballet folclórico mayor de Tacna participó con un vals en honor a la Fuerza Aérea. El 2007, Quiñones González fue reconocido como Gran General del Aire por el Congreso de la República. El héroe murió en 1941, cuando fue alcanzado por fuego enemigo, y en lugar de lanzarse en paracaídas, dirigió su avión contra una base ecuatoriana. De las Fuerzas Armadas, el ejército unido a la historia, defender al Perú de sus amenazas y proteger sus intereses, es lo que profesa la misión de la Fuerza Aérea del Perú.